Iniciamos el mes de junio con un aumento de intención de siembra del cultivo de trigo y esto se vio favorecido por las precipitaciones ocurridas a fines de mayo donde fueron superiores a los valores medios normales y esta cantidad de precipitaciones ocurridas en la región que varió entre 150 y 200 milímetros fueron fundamentales para la recarga del perfil hídrico. Si bien estas precipitaciones fueron abundantes debido al estrés que veníamos sufriendo se puede manifestar una recuperación en los primeros centímetros o en el primer metro del perfil. La situación todavía de los perfiles edáficos siguen siendo complicadas. Por lo tanto en ciertos lotes puntuales ya la siembra de los cultivos de trigo en ciclo largo ya esta semana se dio por iniciada la campaña de siembra de trigo. En algunos lotes todavía no se pudo sembrar debido a los excesos hídricos o a la humedad, a negamientos que teníamos en los primeros centímetros del suelo. Ciertas otras situaciones nos encontramos en otros perfiles, en otros tipos de relieve o donde las precipitaciones fueron menores que van a, debido a los pronósticos alentadores de precipitaciones normales o superiores a lo normal, van a esperar lo que es el mes de junio para poder recargar agua en los perfiles y ya así sembrar ciclos de cultivos de trigo, ciclos cortos o intermedios. Por lo que nuevamente la intención de siembra respecto a inicios de mayo ha aumentado en la región debido a los pronósticos alentadores de precipitaciones y temperatura para nuestra zona.